A continuación, los invitamos a conocer una nueva publicación académica de nuestra universidad. Hola amigos de Multiverso UAS, qué gusto estar aquí de nuevo a cuenta con ustedes. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el doctor Nelson Guzmán Robledo, que junto con los doctores Leobardo Villegas Mariscal y el doctor Sergio Espinoza Proa, presentan esta nueva obra, Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena, que desde el nombre suena muy interesante. Doctor, ¿podrías comentarle al público sobre tu nueva obra? Con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por invitarme a esta cápsula. Bueno, en efecto, este libro, Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena, se inscribe dentro de una colección que el cuerpo académico UAS 232, Filosofía de Antropología, ha venido sacando ya desde hace unos dos o tres años. Es el tercer número de la serie LASCO. Y en esta ocasión hay una particularidad de este libro, puesto que si bien somos los coordinadores del libro, también somos aquellos que vamos a, o tenemos una invitación a los demás, a otros investigadores del país y del extranjero. Entre ellos se cuentan figuras reconocidas de manera nacional e internacional, como el doctor Johannes Neurag, el doctor Tomás Poyán, el doctor Osiris González, los doctores Ana María Valle y Marco Jiménez, el doctor Fernando Huesca y el doctor Juan Carlos Orejudo Pedrosa. Este libro intenta hacer un diálogo entre el pensamiento occidental y la filosofía indígena, principalmente entre los pueblos mesoamericanos, que recorre diferentes aspectos que van desde la poesía indígena, el pensamiento chamánico, la mitología, intentando establecer las diferencias y similitudes con el pensamiento filosófico occidental. Muy bien amigos, pues ahí lo tienen. El libro suena de por sí interesante y seguramente con la sapiencia y la dedicación de estas plumas que menciona el doctor Guzmán, pues vamos a encontrar una buena reflexión. Si están interesados, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial Waz, y les haremos llegar y veremos la forma de que tengan uno de estos ejemplares. Doctor, gracias por tu asistencia y que el público, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo otro auditorio. ¡Gracias por ver el video!